Santiago de Chile cuenta desde ahora con el mirador de mayor envergadura de Sudamérica, unas vistas privilegiadas que permiten apreciar la capital chilena desde una altura de 300 metros y en 365 grados. Denominado Sky Costanera, el mirador se encuentra en la parte superior del edificio Costanera Center. Para acceder al mirador hay dos ascensores de última generación con capacidad para 45 personas que permiten llegar desde la planta baja al piso 61 en sólo 40 segundos y que han sido fabricados especialmente para este proyecto, tal y como destaca la jefa de operaciones de Sky Costanera, Loreto Díaz. Tenemos unos ascensores que son exclusivos para nuestros clientes que recorren 7 metros por segundo, son los ascensores más rápidos de América Latina y Costanera Center, la gran torre, es la torre más alta del hemisferio sur. El mirador consta de dos plantas de circulación libre, el piso 61 es un mirador cerrado y el 62 una azotea a cielo abierto. De este modo el Costanera Center se suma al grupo de icónicas estructuras con miradores, como puede ser el Empire State de Nueva York en Estados Unidos con 370 metros. Un hito que ha fascinado a los primeros visitantes. Un fabuloso encuentro que es una buena iniciativa, no tan sólo para el chileno en general, sino para el turismo y yo creo que puede abrir las posibilidades para que también podamos conocer mejor la ciudad, como de otro ángulo. El Costanera Center fue construido en el corazón financiero de Santiago, un sector bautizado como Sanjatan y un punto estratégico de la capital, donde confluyen los barrios de Providencia, las Condes y Vitacura.